Javier Amaya, coordinador estatal de Protección Civil, informó que en lo que va del año se llevan registrados alrededor de 64 incendios, mismos que han dado como resultado una afectación total de 1.383.5 hectáreas. Reportó que estos incendios se han registrado en 15 de los 18 municipios del estado. Solo San Joaquín, Ezequiel, Montes y Tolimán no han registrado incendios forestales en pastizales o zonas cerriles en lo que va del año. A Mealco, reportó Protección Civil, es el municipio con más incendios registrados, con un total de 13, seguido de Colón con 10 incendios, Huimilpan con 9, Landa de Matamoros con 6, la capital del estado con 5 y Pinal de Amoles con 4. El resto de los municipios solo han registrado entre 1 y 2 incendios en lo que va del año. Pero sí ya son algunos acumulados, no más de esa cantidad de hectáreas son las que se han quemado. Los tiempos de calor han sido prácticamente muy parecidos a los del año pasado. En cuanto a los cuatro primeros meses del año, el mes de mayor registro de incendios en el estado ha sido marzo, en el cual se registraron un total de 23 incendios, en febrero se registraron 15, abril registro 11 y enero solo 4. En lo que va del presente mes de mayo ya suman 9 incendios forestales. Para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.